Mi nombre es Elkin Rodrigo Llosa Redondo. Me gusta esta clase de motos porque desde pequeño siempre admiré las motos Harley y a medida del paso y gracias a Dios la oportunidad que me dio de tener una moto y pues en estos momentos disfruto mucho de ella. Me gusta por la forma en que visten, en la forma en que andan, los paseos que se hacen con ella, los eventos, los viajes que hacen a otros países, otras ciudades. A ver, para mí esta moto es como si fuera otra parte de mi vida, como fuera de mi madre, de mis padres y mi familia, esta es otra parte de mi vida. Esta máquina para mí es mi Auris. Mi hija se llama Aura y entonces la moto la bauticé mi Auris. Esta moto, primero que todo, esta moto es una Yamaha, esto es una Royal Star. Esta moto fue sacada o es una réplica de una Indian Harley. Esta moto tiene un motor 1.400, 52 caballos. Es una moto muy cómoda, muy completa. Es una moto que, mejor dicho, eso te lleva a donde vos querás. Cada vez que monto en ella me gusta sentir la adrenalina, me gusta andar muy rápido, me gusta la velocidad. Yo a esta moto le he sacado 160 kilómetros por segundo y para mí, pues, montar en ella muy suave no me llena de tanta satisfacción. Para mí mi mayor alegría es poderle sacar el máximo que me dé la moto. Es la sensación de vos sentarte en algo grande, sentarte, sentir entre tus piernas un motor de esos, la vibración, la velocidad, la potencia, la fuerza que la moto te da. Y la seguridad, porque no es lo mismo manejar una moto de estas tan grande o una moto pequeña, porque una moto en realidad pequeña, si vos vas muy rápido y le pegás el freno delantero, la moto te puede sacar y te puedes caer muy fácil. Esta moto es una moto muy segura, una moto que a la velocidad que usted vaya, usted pega el freno de adelante o trasero y la moto no te pierde estabilidad. Lo que uno quiere y uno siente, uno trata como de irlo personalizando o arreglando a la manera de uno, al antojo de uno. Entonces cada uno va organizando su moto al antojo de uno. Entonces uno les cambian los rines, el manurio, uno les pone las llantas con bandas blancas, nosotros les pintan los rines rojos, verdes, amarillos, naranjados. Cada uno pues tira para lo que cada uno le gusta y por ejemplo, a mí me gusta mucho el rojo y yo tiendo a tirarle todo lo que sea la moto sea rojo. Lo último que me falta a mí para personalizar ya mi auris es las llantas de banda blanca y ponerle los rines rojos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!